¿Qué es la camioneta blanca? Los mismos tres sujetos, un adulto mayor y otros dos más jóvenes llegaron a donde estaban jugando mi hijo con sus amigos y se lo llevaron. Ellos sacaron las pistolas y yo no me pude arrimar más. ¿Por qué se cree que se lo llevaron? Porque los subieron a la troca y los individuos andaban en la troca ahí siguiendo a mi esposa porque ella estaba gritando y le estaban disparando. ¿Esto dónde fue señor? En la colonia Patria Nueva. ¿Su hijo cuantos años tiene? 14 años. ¿A su hijo lo han acusado de algo? No. ¿Desconocen entonces el motivo por el que lo levantaron o se lo llevaron? No, no sabemos. ¿No tiene algún enemigo? No, no. ¿Una lejana riña? No, sí, estudia. ¿Dónde estudia? Pues en la secundaria. Patria Nueva. Oye, ¿por qué dicen que son judiciales? Porque, no, no, nosotros no decimos que son judiciales porque ellos llegaron vestidos de negro nomás. Este, hasta ahorita que ya fuimos allá a la procuraduría ya nos dijeron, ya nos dijeron que tiene un detenido, que es su hijo. El otro es el papá, el que se lo llevó, acompañado con otros dos, no más como, nosotros más reconocemos a uno de sus hijos, no sabemos si el otro iba con él, pero uno de ellos iba con él. Entonces, ¿dónde tiene el papá y el hijo? Tres, eran tres. ¿El sujeto no sabe? ¿Tenía problema su hijo con eso? No, 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 ningún problema, no los conocemos. ¿Y su hijo no aparece? No aparece, ya tiene como 36 horas. ¿Que no lo...? Fue desde el día... Martes. Martes en las 7 de la... ¿Y qué le dijeron en la procuraduría? Pues ahí lo tiene, dice que lo andan buscando ahorita, que no sabe nada. Ya tienen la troca porque ellos nos dijeron ayer. ¿Entonces la procuraduría ya detuvo a las personas? A una persona. ¿Recuperó la camioneta pero no encuentro a su hijo? No encuentro a nadie. ¿Ustedes identificaron a las personas que tienen ahí detenida? A una nada más, pero a la que tienen detenida, al otro lo identificamos porque ellos nos enseñaron una foto por el medio del celular y yo lo vi y ese es, porque yo cuando pasó por mi casa, en frente de mí, mi esposa me dijo, ellos son los que vinieron en la mañana a meterse a la casa con unas patrullas y forzaron a que yo los dejara meter. Y ya luego se fueron, dice, ellos son los que me golpearon porque ella la golpearon. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a reclamarles porque la troca se pasó por ahí y se detuvo un poco más adelante y dije, vamos a preguntarles cuál es el problema. Entonces, nos íbamos a arrimar cuando ellos se jalaron, mi hijo estaba jugando más adelante en unas áreas verdes que están ahí en la colonia y ahí llegó la troca y se paró atrás de él porque él estaba sentado ahí esperando su turno de juego y se lo llevaron, lo subieron. Yo me quise arrimar donde estaba la troca, pero ellos sacaron las pistolas y me dijo, no, no, no se arrimen, no se arrimen, no se arrimen. En maldiciones, todos ellos echaban, no nos dejaron arrimar. ¿Y qué le dicen en el Ministerio Público a esas personas? ¿Por qué las detuvieron? A la persona otra la detuvieron porque en la mañana cuando les digo del problema, dice que fueron temprano con las patrullas, él antes de eso había golpeado a un muchacho que está en el hospital general, lo dejó muy golpeado. Entonces, este, pues, es el mismo, es el mismo que golpeó a ese, es el mismo que se llevó a nuestro hijo con su papá, entonces, los dos, el otro, no sé, yo, es que, a nosotros nos dicen que son tres hermanos, o sea, que son dos hermanos y el papá, pero no, yo no conozco al otro, yo no más conozco al, al de la troca. Levantó a mí. Y al que le va a, a ellos, nomás a dos, al otro, no sé quién sea. ¿Viven ahí en la misma colonia? No. ¿O como lo conocen? No. Y es en un domicilio, en Mezquites. ¿Y por ahí lo veías? No, yo no lo veía, allí nos dijeron, ellos, nosotros nos informamos, nosotros... Nos informamos, nosotros no nos conocemos, nunca los había visto. Sí. Ok. ¿Y este, ya presionaron la denuncia con la depresión de su... Ya está desde el, desde el día martes a las... O como, 11. Vamos a poner nuestra demanda. Y hasta ahorita no ha pasado nada, no, no. Porque vinimos unidades, llegaron a las unidades y en vez de que nos apoyaran, estaban tomando micheladas. Y no hicieron nada. Y en la mañana también ellos estaban con ellos, porque ellos llegaron con ellos en la truña troca. Sí, unidades municipales se escupieron con esa camioneta cuando fueron a golpearme. Ellos saben, ellos saben. Con la patrulla y con la... Cuatro patrullas en una camioneta, la camioneta blanca que tienen ahorita ya... Sí, y nunca nos apoyaron, en vez de que nos apoyaran, no hicieron nada. No buscaron la troca, no nada. No buscaron, porque yo les dije que había salido rumbo a Crespo, a Mezquites. A Crespo, a Mezquites, ¿por qué la una salida? A Crespo, a Mezquites. Entonces, cuando yo iba abordando el camión, los mire que ellos estaban platicando como si nada, tomando micheladas, no hicieron nada por ayudar a encontrar a mi hijo.